Él me dijo que iba a pasar a montar a Akitaque las bandas, ¿no era? Ya era un aspecto. Esa se ve flecó. No se partió, se ve flecó. Es como muy seca en el interior de esa correa. Creo que es esa que es como muy... Porque hay unas que son como bien engomadas. Ustedes saben que lo hacen con un material muy malo esta. Sí, yo creo que vamos a ponerle la otra mejor y probamos. Sí, y probamos a ver. Te voy a mandar una foto, no, te voy a pasar una de la que tú tienes que comprar. Pero yo tengo, pero no de esa medida. Claro, ya hace esto cuando está como muy así, de repente hace también que duerme. Sí, porque tiene que ser suavecito esto. Tiene que estar suave, eh... planito. Claro, liso, liso. Entonces será esto, eh. Sí. A ver si se arma otra vez. Ya. Ya.